¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Diego Tom y estoy muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Hoy vamos a hablar de algunos outfits para ir a una cita. Lo más importante es estar cómodos, entonces hay que checar la hora del día a la que vamos a ir a nuestra cita para ver qué nos vamos a poner de acuerdo al clima. También el lugar en el que va a ser nuestra cita para que vayamos a Doc. Obviamente es de tú mismo, se trata de pasártela muy bien. Aquí tengo otro video sobre el tema de la cita, si lo quieren checar. Y pues bueno, vamos al primer outfit. Bueno, para el primer outfit quise usar algo muy casual, algo como para usar de día, que fuera cómodo. Estoy usando una camisa blanca. Esta camisa es de Zara, tiene unos detalles en los bordes azul marino. Por eso quise usar encima un suéter, que es este cardigan de Forever 21, que es igualmente blanco. Tiene las orillitas también azul marino. Por eso fue que decidí usar las dos piezas, porque como tienen este mismo detalle, creo que parece como si fuera una sola. Estoy usando un pantalón de mezclilla de Diesel, que tiene algunos hoyitos. Yo pienso que si ya la parte de arriba está bien arreglada, pues te puedes permitir como algún detalle así grunge en la parte de abajo, como el caso de los hoyitos. Y los zapatos que estoy usando son unos zapatos entre huarache y zapato tejido, color azul muy clarito. Estos los compré en un mercado de artesanías en Guadalajara, hace algunos meses que fui. Me costaron muy barato, como 200 pesos, y creo que están padrísimos. Aparte, pues los puedes usar sin calcetines, porque el material te da para esto, además que tiene pues hoyitos para que la piel pueda respirar. Y por último estoy usando un saco, que es también de Diesel. Es un blazer entre naranja, durazno. Este pues me gustó para hacer el contraste. Esta gama de colores me gusta mucho como contrasta con el color azul de la mezclilla. Y usar pues el básico blanco para complementar y neutralizar un poco estos dos. El segundo outfit quise que fuera una onda un poco más rockera, pero para seguir manteniendo el toque romántico de la cita, usé este moñito rosa de algodón de Adina Hernández, que es una marca mexicana. Después tengo una camisa gris lisa de algodón peinado, que es de Thomas Pink. Me gusta mucho porque es como muy calientita, la textura de la camisa me encanta. Creo que cuando compras camisa es muy importante que te las pruebes. Además del fit, porque muchas veces si la tela de una camisa no te acomoda, es la peor tortura que les puede pasar. No sé si les ha pasado, pero de repente ves una camisa con un diseño increíble, pero la tela es súper poliéster o incómoda y es horrible estar con eso todo el día. Entonces esta me encanta. Después usé un cinturón que lo hice yo mismo, es de cuero con una cadena plateada gruesa. Usé un pantalón medio baggy, medio flojo, de Banana Republic. Unas botas de cuero negras de Jeffrey Campbell, que es una de mis marcas de zapatos favoritas. Si han visto mi video para cornamenta del Closet Secreto seguro ya saben. Y por último traigo un chaleco de Zara, un chaleco biker de piel vegana negra, que le da como este toque pues rebelde, motociclista y badass, que está padre. Y por último el tercer outfit, es un outfit como más elegante, un poco más formal, como para ir a cenar. Obviamente elegí el color rojo que fuera como el protagonista, el rojo de la pasión y el amor. Y bueno, traigo puestas unas gafas rojas. Este armazón me encanta. No sé si ustedes sepan, pero estoy ciego como un topo. Entonces tengo muchos, muchos armazones, los colecciono. Estos me los mandaron los chicos de gafas y espejuelos. Les voy a dejar en la descripción el link para que les escriban si quieren algún armazón. Tienen unos vintage padrísimos como estos. Y bueno, traigo una camisa, justamente la que traigo hoy, que es la clásica Burberry. Traigo un chalequito color camel, que es de scotch and soda. Es muy calentito, me gusta mucho. Es este el que traigo aquí. Y traigo un pantalón negro básico de diésel. Los zapatos son de charol negro, son de brantano, son tipo choclo. Y traigo un abrigo increíble, rojo. Este lo encontré en Zara ya hace como dos o tres años. La verdad es que me impactó haberlo encontrado en Zara. Me encanta, está padrísimo. Y bueno, este es el tercer outfit. Ayúdenme a decidir qué outfit les gustó más. El número uno, el dos o el tres. Obviamente esto es pues compartirles un poco de mi estilo personal. No se trata de que se tengan que usar las cosas tal cual, ni tener las mismas cosas. Simplemente es para darles ideas en base a lo que a mí me gusta. Para que a lo mejor ustedes lo interpreten en su propio estilo. Obviamente eso sería la onda. Si se inspiran de alguna forma en alguno de los outfits, por favor, mándenme fotos. Y si les gustó el video, denle manita arriba. Recuerden suscribirse al canal y compartir los videos para que yo siga subiendo más y más videos. También les dejo como siempre en la descripción todas mis redes sociales para que me estoques a gusto. Nos vemos la próxima. Bye.